Antonio Banderas viajó a España para arropar el estreno el próximo viernes 20 de septiembre de su nuevo proyecto cinematográfico como productor, la película de dibujos animados Justin y la espada del valor, que está diseñada exclusivamente para los niños. El actor malagueño busca el éxito de Tadeo Jones en la taquilla y sigue igualmente su senda internacional. Banderas, productor y doblador en las versiones inglesa y española de uno de los personajes, ha logrado su distribución en una decena de países y en más de 2.000 salas de cine en Estados Unidos. Justin, cuyo diseño está basado en Jamie Bell, el intérprete bailarín de Billy Elliot, vive el proceso de maduración de niño a hombre. La actriz Inma Cuesta pone la voz en la versión española a Thalía, el verdadero amor de Justin. Para Manuel Sicilia, el director de la cita, este camino con banderas comenzó con el corto La Dama y la Muerte, ganador del Goya en 2010 y finalista en los Oscar.